Sector circular. El sector circular es una parte de la circunferencia. Definida por dos radios, separados por un ángulo central y una longitud de arco entre ellos, donde O es el centro de la circunferencia, R es el radio de la circunferencia, θ es el ángulo central, expresado en radianes, L es la longitud del arco, donde se cumple que la longitud de arco de la circunferencia, L, es igual al producto del radio y el ángulo central en radianes. El área del sector circular, S, es igual al producto del ángulo central expresado en radianes por el radio al cuadrado entre dos. Combinándolo con la ecuación de la longitud de arco tenemos Propiedades con la longitud de arco 1. La relación de las longitudes de los arcos L1 y L2 está en la misma proporción que la relación de los radios R1 y R2. Un caso particular de la primera propiedad mencionada se muestra en la siguiente figura. 2. El número de radianes del ángulo central se calcula restando las longitudes L1 y L2, luego dividiendo entre H, donde H es igual a la diferencia de los radio R2 y R1. Propiedades con el área del sector circular 1. Cálculo del área de un trapecio circular Del gráfico se cumple Un caso particular de la primera propiedad mencionada se muestra en la siguiente figura. 2. Relación de áreas de sectores circulares con el mismo ángulo central Del gráfico se cumple 3. Relación de áreas y sectores circulares con el mismo radio Del gráfico se cumple Ejercicio 1 Calcular la longitud de arco L del sector circular Resolución Recordemos que el ángulo central siempre se debe expresar en radianes Por lo que es necesario convertir los grados centesimales a radianes Haciendo uso de un factor de conversión resolvemos Multiplicamos 25 grados centesimales con el factor de conversión de 2 pi radianes sobre 200 grados centesimales Obteniendo como resultado pi cuartos radianes Con el uso de la fórmula de la longitud del arco Tenemos que la longitud del arco es igual al producto de pi cuartos con 4m Operando, obtenemos resultado pi m Ejercicio 2 Determina el área del sector circular De radio de 4m y longitud de arco de 5m Resolución Para calcular el área de un sector circular usamos la fórmula Donde el área del sector circular es igual al semiproducto de la longitud del arco con el radio Reemplazando valores a la ecuación y operando Tenemos que El área del sector circular es igual a 10 metros cuadrados Ejercicio 3 Hallar el valor de x del siguiente gráfico Resolución Empecemos por expresar el ángulo central en radianes Multiplicando 150 grados centesimales por un factor de conversión Así tenemos que el ángulo central de 150 grados centesimales es igual a 3 pi cuartos radianes Reemplazando datos en la fórmula de la longitud de arco tenemos Simplificando y operando tenemos que X es igual a 6 centímetros Ejercicio 4 Ejercicio 4 Encuentra el valor de x en el siguiente gráfico Resolución Resolución Haciendo uso de la fórmula para hallar la longitud de arco del sector circular Reemplazando valores tenemos la siguiente ecuación Transponiendo términos Transponiendo términos Operando Y simplificando Y simplificando Tenemos que x es igual a 9 Ejercicio 5 Haya el área de un sector circular Cuyo radio mide 5 centímetros y tiene un ángulo central equivalente a 120 grados Resolución Usando la fórmula para hallar el área del sector circular Primero debemos expresar el ángulo central en radianes Para lo cual lo multiplicaremos por un factor de conversión que relacione los grados hexagesimales con los radianes Entonces tenemos Que el ángulo central es igual a 2 pi tercios radianes Reemplazando en la fórmula del área Tenemos Operando Tenemos como resultado que el área del sector circular es igual a 25 pi tercios centímetros cuadrados Ejercicio 6 Del gráfico reduzca la siguiente expresión Resolución Sabemos que a segmentos de radios iguales las longitudes son proporcionales a los números naturales consecutivos Así tenemos Entonces reemplazando en m Tenemos Operando Tenemos que m es igual a 9 medios Ejercicio 7 Del gráfico A o B y C o D Son sectores circulares Determine J Igual a L1 entre L2 Resolución Sabemos que la longitud de un arco se calcula con el producto del ángulo central con el radio Entonces usando esta expresión para cada sector circular Tenemos Para el sector circular A o B Para el sector circular C o D Reemplazando en J Simplificando tenemos que J es igual a 1 medio Ejercicio 8 Del gráfico Determine el perímetro de la región sombreada Si A, B y C son centros Además ABC es un triángulo equilátero Resolución Si el triángulo ABC es equilátero Se cumple que cada uno de sus lados es igual a 4 metros Ya que en el lado AC Al unir los radios respectivos estos suman 4 metros Además los ángulos centrales A, B y C son iguales a 60 grados El cual es equivalente a pi tercios radiales Por conveniencia colocaremos los puntos N, P, Q, M para hallar el perímetro del sector sombreado Luego sabemos que el perímetro del área sombreada es igual a la suma del segmento PQ La longitud del arco PN, la longitud del arco NM y la longitud del arco MQ Aplicando la fórmula de la longitud del arco de un sector circular Tenemos Operando y reduciendo tenemos Que el área sombreada tiene un perímetro de 2 más 5 pi tercios metros Ejercicio 9 Hallar el área de la región sombreada Resolución En el gráfico observamos que 6 alfa más 2 alfa más alfa es igual a 90 grados Entonces tenemos que 9 alfa es igual a 90 grados Despejando, tenemos que alfa es igual a 10 grados Convirtiendo alfa en radianes lo multiplicamos con el factor de conversión Pi radianes sobre 180 grados hexagesimales Obteniendo alfa es igual a pi sobre 18 radianes Ahora usando la fórmula de área del sector circular Reemplazamos Operando y simplificando tenemos Que la región sombreada es igual a 8 pi centímetros cuadrados Ejercicio 10 Encuentre el área de la región sombreada Resolución Empezaremos por trazar una línea vertical imaginaria al cuadrado Formando dos triángulos rectángulos exactamente iguales Que divide a la región sombreada en dos partes iguales a las cuales llamaremos S Del gráfico se observa que el área S Es igual a la diferencia del área del sector circular menos el área del triángulo rectángulo A esta ecuación la llamaremos 1 Considerando que 90 grados hexagesimales es igual a pi medio radianes Reemplazamos valores en 1 Luego operando Tenemos que S es igual a 4 por pi menos 2 unidades al cuadrado Gracias por ver este video Y no olvides suscribirte a nuestro canal Educación Matemática Darle me gusta al video si fue de tu agrado y activar notificaciones Hasta la próxima